Bueno, alusivo a la Semana de la Tradición, hemos querido estar presente, bueno, reviviendo mi infancia prácticamente, porque todos los carruajes y todos los motivos gauchescos que yo presento, tienen que ver con parte de mi vida, mi vida en el ámbito rural, en el campo. Yo soy nativo de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, de lo único que más o menos puedo hablar, de tradiciones de cosas gauchas. Me crié precisamente en una chacra, en una herrería de campo. Entonces, de allí mis conocimientos sobre todo tipo de carruajes. Entonces, mi padre me llevaba a la escuela en un vagoncito, que está reproducido también, y a la pasada visitábamos o consultaba a mi padre, a otros viejos herreros, la mayoría eran todos extranjeros, italianos, había checoslovacos. Y yo escuchaba con atención, porque me atraía un poquito el tema de los carruajes. Y ahí aprendí a diferenciar los distintos tipos de sulqui, por ejemplo, cuando son franceses, cuando son españoles, por la cantidad de rayos en las ruedas. Por ejemplo, 11, 13 o 15 rayos impares, y con los estribos redondos, son de origen francés. Y rayos pares, 12, 14, 16, estribos cuadrados, son de origen español. Entonces, bueno, vehículos de rayos tubulares o redondos, de rayos cuadrados, jardineras, charret, breck, volantas. Bueno, las chatas tiradas por ganado caballero, ganado mular, según la región. Hay una chata que está en una plaza en la Ciudad de Azul, en Buenos Aires, está reproducida en la muestra. La famosa, histórica Galera de Dávila, que está en el Museo de Dolores, hizo el recorrido Dolores General Lavalle entre el año 1889 al 1940. Después, la familia Dávila se fue pasando de generación en generación, modernizándose. Allá por el 40 introdujo el primer vehículo de transporte motorizado. Ya esa galera que está reproducida, tirada por caballos, que está en el Museo de Dolores, dejó de funcionar, y trajeron un guerrero canadiense. Después pasa a ser el primer colectivo ya, un Bedford antiguo, para transformarse en lo que hoy todavía sigue funcionando en la quinta o sexta generación de la familia Dávila con la empresa Río de la Plata y Rápido Argentino. O sea que ese es el primer vehículo. En ese vehículo viajaron personalidades como Bartolomé Mitre, presos, iban presos que traían de distintos lugares, al depósito de prisioneros Las Bruscas en Santa Elena, que tenía San Martín ahí cerca de Dolores. Todo un historial, vehículos que han hecho. Después los vehículos, carritos de lechero, que ya no funcionan en la ciudad. Yo fui pioncito lechero, dejando la leche en el hervidor detrás de la puerta de las aguanas, que nos dejaban la plata, las señoras, y bueno, todo en una época de confianza. Y después, bueno, aradores con arados de mancera, duelos criollos, que también los he visto en algún boliche campero. Todo lo que yo pude ver en mi infancia, traté de reproducirlo. Todos los caballos, los personajes están hechos en corcho. Es una manualidad que es muy económica. Por eso les recomendaría a los chicos que se dediquen a estas cosas, porque la artesanía nos traslada en el tiempo, en la historia, nos proyecta en un futuro y nos da un método de vida sano. Trato de reproducir con fidelidad los carruajes, que todas sus ruedas tengan la cantidad de rayos que tenían, que vayan enllantadas como corresponde, y darle las dimensiones reales. Para que aquel que no conozca, incluso, lo más difícil es hacer en un corcho de un caballo, hacer todos los aperos. Usted va a ver que tienen las antiojeras, tienen pechera con lluvillo, silleta, lomera, barriguera, todo el aperaje que llevaba. Para que aquel que no conozca, quizá ustedes mismos no han tenido oportunidad de ver estas cosas, sepan. Y respetar un poquito los pelajes de los caballos. Por ahí hay una tropilla de arreo con distintos pelajes, distintas posturas de los animales. Ese poder de observación para saber cómo va tranqueando un animal cuando se lo lleva de arreo, cuando se lo lleva de tiro. Lo tenemos los que no, hemos criado en el campo. Esas son cosas que hay que trasladarlas y hay que enseñarlas, porque eso es tradición. Y la patria se hizo de a caballo. Güemes, Belgrano, San Martín, forjaron nuestra patria sin vehículos motorizados, porque no lo había. Entonces, creo que tiene un interés. Por allí también está reproducida una pialada, el hombre que tenía ese arte de enlazar y manejar muy bien el elemento que al final de cuentas era su única ayuda para sostener animales en el campo y demás. Por allí una carrera cuadrera, que los domingos por ahí se hacía en cualquier estancia, en un callejón. ¿Por qué cuadrera? Porque se corría en tantas cuadras. Hacía un desafío. Te corro dos cuadras, te corro tres cuadras. Carrera cuadrera. ¿Cuántas piezas tenés de estas? Bueno, creo que hay unas 40 piezas en este momento. Pero claro, por ejemplo, el coche fúnebre me llevó 11 días de 8 horas de trabajo. Realizarlo con el ataúd como corresponde, con todo lo que llevaba. En una oportunidad la señora me decía, ¿cómo hace esa muestra que es tan tétrica? Y era lo real. Mi nieto me preguntaba, ¿es cierto que se llevaban los muertos tirados por caballo? Aquí en Viedma, hasta el año 1950, había servicios fúnebres tirados por caballo también, ¿no? Entonces, bueno, reflejar un poquito aquello que me tocó vivir.